¿Qué tal amigas y amigos y a todos ustedes? Bienvenidos al microinformativo de la hora donde estamos dándole seguimiento a los últimos acontecimientos acaecidos en la ciudad de Jerusalén con ustedes Eduardo Payano. Estas son las informaciones. Jesús de Nazaret, el joven profeta de Galilea entró ayer domingo en la ciudad de Jerusalén montado en un humilde burrito. Este hecho conmovió a todos los habitantes de Jerusalén y a los peregrinos que han venido a celebrar la Pascua. En un cortejo organizado por los mismos discípulos de Jesús, la procesión bajó desde el Monte de los Olivos y penetró a la ciudad atravesando una de las puertas de la muralla. Vamos a ver entonces qué nos dice nuestra corresponsal allá en Jerusalén. Adelante, Yaciel. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, como has dicho, al acercarse a la bajada del Cerro de los Olivos, la multitud de los seguidores de Jesús, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a voz en cuello por todos los milagros que habían visto y decían, bendita el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les contestó, yo les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Desde Jerusalén, en un reporte especial de Semana Santa, les informó Yaciel Córdoba. Muchas gracias, Yaciel. Continuamos con las informaciones. Uno de los discípulos de Jesús, de nombre Santiago, fue interrogado sobre el significado de este acto. Santiago explicó a este noticiario que Jesús estaba haciendo una señal que ya Zacarías, el profeta, había anunciado muchos años antes en un pasaje que dice, alégrate mucho, hija de Sion, mira que tu rey viene a ti, justo y salvador. Viene con sencillez montado en un animal de carga, en un burrito. Según Santiago, al entrar en Jerusalén montado en un burrito, Jesús está indicando a todo el mundo, yo soy aquel que Zacarías anunció, el rey que viene con mansedumbre y sencillez. Manténgase con nosotros para poder seguir los pasos del joven profeta Jesús de Nazaret. Estuvo con ustedes, Eduardo Payano. Y esto es Televida, el canal católico de la familia. Muchísimas gracias.